Y no se muere quien se va, solo se muere quien se olvida Yo sé que estás en un buen lugar en el cielo, pero por regresarte yo daría la vida Y no se muere quien se va, solo se muere quien se olvida Yo sé que estás en un buen lugar en el cielo, pero por regresarte yo daría la vida Aquí estamos por ti, por ti que dejaste una cicatriz en el fondo de mi alma aquella madrugada gris Por ti, porque por ti lloré, por ti sufrí desde el día de tu partida nunca he vuelto a ser feliz Y dime cómo, si fuiste ese gran padre ejemplar, me enseñaste los valores por ti aprendí a caminar No se imaginan lo difícil que tener que despertar el día de los padres y no poderlos celebrar Ni soy sincero, te juro nunca olvidarte mi viejo Este año tu sonrisa, tu mirada, tu consejo Esta va por todos los padres, que nos cuidan desde lejos Papi esta va por ti, peleate el padre mi viejo Y no se muere quien se va, solo se muere quien se olvida Yo sé que estás en un buen lugar en el cielo, pero por regresarte yo daría la vida Quiero devolver el tiempo para dedicarte tiempo y aunque he pasado gran tiempo mi herida no ha sanado por dentro Pero no imagina el sufrimiento y el dolor que llevo por dentro El vacío que me ha causado tu partida a destiempo Dios mío, oye Papi, mami, deberán de ser pa' siempre No me justifico, pero es lo que mi corazón siente Llena de vida los que luchan diariamente Va a llevar pan a su casa, sin importar cómo se sienten Yo aún recuerdo aquella dolorosa vez en la que partiste y desde entonces no te he vuelto a ver Yo en ese entonces no sabía lo que es fallecer Pero me di cuenta que sin padre tenía que crecer Fueron muchos los trompezones y varias razones por las cuales cambié mi forma de ser Por mami yo cogí cojones para enfrentar la vida y cumplir el sueño que aquel día soñé Y no se muere quien se va, solo se muere quien se olvida Yo sé que estás en un buen lugar en el cielo, pero por regresarte yo daría la vida Y no se muere quien se va, solo se muere quien se olvida Yo sé que estás en un buen lugar en el cielo, pero por regresarte yo daría la vida Bien